Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 2 de Chainsaoman, que la verdad fue muy interesante y hubo algunos cambios con respecto al manga, que la verdad en mi opinión creo que ayudan un poco más a que avance la historia, pero bueno ya hablaremos de eso a lo largo del video. Como tal en este video no diré spoilers respecto al manga y solo haré comparación con los capítulos que se adaptaron en este nuevo episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y muy bien, para comenzar los capítulos que se adaptaron en este episodio del anime fueron el 2, 3, 4 y parte del capítulo 5 del manga. Aunque para comenzar la verdad es que ya se notan los cambios en el anime, debido a que el orden en el que pasan las cosas dentro del capítulo 2 es diferente, de hecho incluso se elimina parte de lo que sucede en este capítulo. Creo que es más que nada para que dé tiempo de presentarnos a los nuevos personajes. Pero bien, vamos a comenzar con lo que se nos muestra. Primero que nada vemos que Denji ya va en el carro junto a la mujer que vimos en el anterior episodio, quien le menciona que ahora que se ha convertido en su mascota, él debe de obedecer todas las órdenes que ella le da, diciéndole que sus respuestas siempre deben de ser sí o wow. Esta conversación sucede mucho más adelante dentro del capítulo en el manga, ya que realmente el capítulo debería de iniciar con Makima diciendo que irán a comer udon y dándole su saco a Denji, cosa que en el anime sucede más tarde. Incluso también adelantan la escena de cómo es que Denji se siente algo culpable por la muerte de Pochita, debido a que siente que sacrificó su vida por él, enojándose un poco con respecto a cómo Makima lo está tratando. Pero una vez que esta le presta su ropa y lo lleva a comer, es cuando se da cuenta de que es la primera vez que alguien lo trata bien o lo trata como una persona normal, diciéndonos que sin duda se ha enamorado de esa mujer. Y así finalmente pasamos a la escena en donde ya se encuentran en el puesto de comida, en donde Denji al encontrarse algo cansado se recarga en Makima y es aquí en donde nos damos cuenta del cambio directo que hubo, ya que antes de que sucediera todo esto hay una historia extra que no fue adaptada, debido a que una vez que llegan al puesto de comida, un señor llega al puesto pidiendo ayuda debido a que su hija ha sido raptada por un demonio, por lo que es aquí en donde da la explicación a Denji de que ahora es su perro y siempre debe de obedecerle, haciendo que vaya a rescatar a aquella niña y es así como Denji va por ese demonio. De esta manera el demonio lo engaña, actuando como si fuera la niña y diciéndole que su padre le pega y el demonio lo ayudó, por lo que es aquí en donde Denji recuerda el cómo Pochita se sacrificó por él. Lamentablemente el demonio estaba mintiendo y es así como Denji termina por asesinarlo, lo cual provoca que este se sienta muy cansado y debilitado, razón por la cual se cae en Makima. Y en esta ocasión dentro del anime deciden omitir por completo esa pequeña historia y simplemente explicarnos que la razón por la que se encuentra cansado es por la pelea que anteriormente tuvo contra los zombies, algo que sigue teniendo mucho sentido. Y creo que a pesar de que se haya cortado esta mini historia, la verdad es que tampoco tenía mucha relevancia y todo funciona muy bien, incluso si no está en el anime, aunque era un dato bastante interesante que les quería comentar, ya que prácticamente con esto eliminamos gran parte del episodio 2. De esta manera Denji comienza a decirle que se siente muy cansado debido a que perdió una gran cantidad de sangre tras la pelea, explicándole que la razón por la cual actualmente se encuentra vivo es porque su amigo demonio le dio su corazón, sacrificando su vida para que él pudiera seguir adelante. De esta manera es como finalmente le revela que al parecer Pochita no está muerto, ya que nos dice que ella tiene un olfato muy agudo y se da cuenta que el cuerpo de Denji huele a humano y a demonio, por lo que sí, Pochita a pesar de haberle dado su corazón sigue viviendo literalmente dentro de Denji. Finalmente, por el cansancio que Denji siente, se desmaya, algo que también es agregado del anime ya que cuando Denji acaba de pelear contra el demonio que raptó a la niña, pasa directamente a comer su udon. Pero en este caso vemos que se desmaya por un tiempo y debido a lo cansado que está, es que Makima termina por darle de comer. Y un punto que me gustaría mencionar aquí es que realmente me alegra que hayan adaptado tal cual el panel del manga de Makima dándole de comer a Denji, ya que la verdad es una escena bastante difícil de hacer porque se veía algo extraño, pero sin duda alguna en el anime lo adaptan de una manera bastante linda y debo decir que esta fue de mis escenas favoritas del episodio. Y es así, tras esta convivencia que están teniendo, que Denji finalmente le pregunta su nombre a esta chica, mencionando que es Makima, preguntándole también cuál es el tipo de hombre que le gusta, a lo que Makima contesta que es alguien como Denji, por lo que él se encuentra muy feliz de que pueda gustarle a alguien como ella, diciendo que realmente se ha enamorado de Makima. Y la verdad es que cómo no hacerlo si es encantadora. Pero bueno, finalmente es como llegan al cuartel general de los cazadores de demonios en Tokio y Makima comienza a explicarle un poco sobre en qué consiste ser un cazador de demonios. Lamentablemente Denji no está poniendo mucha atención a esto, ya que lo que realmente él se encuentra pensando es en el hecho de que va a pasar mucho tiempo junto a Makima y que tal vez de esta manera su relación vaya avanzando tanto al punto en que consumen el acto. Exacto, Denji incluso ya está pensando en el delicioso, pero bueno, lo importante de todo esto es que Makima lo va a unir a una brigada especial, de esta manera presentándonos a uno de los personajes más importantes dentro del manga, el cual es Aki Ayakawa, quien es el líder de esta brigada y por ahora va a acompañar a Denji. De esta forma es como finalmente Aki termina por arrastrar a Denji para ir a patrullar y debido a que estaba poniendo mucha resistencia, Makima le menciona que si resulta ser un buen elemento para el equipo ellos podrán trabajar juntos en un futuro, pero por ahora debe de esforzarse y trabajar junto a Aki. De esta forma es como finalmente ellos dos se encuentran solos y es así como Aki termina por llevar a Denji a un callejón y comenzar a golpearlo, ya que nos dice que si un cazador de demonios no tiene un objetivo firme, este sin duda alguna morirá, debido a que todos sus compañeros que solamente pensaban en el dinero han muerto, por lo que claramente él será uno de ellos si su único interés es el estar con Makima, pero a pesar de todo esto Denji no se deja vencer y antes de que Aki se vaya y lo deje tirado, él se levanta y le da una patada en los bajos a Aki, diciendo que cuando pelea contra un hombre siempre hace eso, además de decir que él le prometió a Pochita vivir e intentar seguir cumpliendo sus sueños y la vida que está viviendo ahora es de ensueño, por lo que por ningún motivo va a abandonar a Makima o ese trabajo, aunque no está dispuesto a morir ya que no es solo su vida la que pone en juego, sino también la de Pochita, de esta forma es como los dos siguen peleando hasta el punto en que tienen que regresar al cuartel general con Makima, quien le pide a ambos que por favor se lleven bien, pero ojo en mi opinión creo que sin duda alguna Denji ganó esta pelea, de esta forma es como Makima les menciona que ahora que Denji se va a unir a la brigada de Aki, ellos dos tendrán que vivir juntos durante un tiempo y a pesar de que Aki se encuentra algo molesto, vemos que aún así acepta las peticiones de Makima, de esta forma es como finalmente Denji comienza a preguntarse si ella realmente es una buena persona, algo que hace enfadar un poco a Aki, quien dice que sin duda alguna ella sí es una buena persona y que fue gracias a ella que él puede seguir con vida, de esta forma es como finalmente Denji se tranquiliza y dice que realmente quiere volver a abrazar a Makima, algo que sin duda termina por sorprender a Aki, pero bueno continuando con la historia es como vemos que Denji por fin cumple uno de sus sueños, es decir desayunar un pan con mermelada, aunque realmente no solo tiene mermelada sino que le puso un revoltijo de muchísimos condimentos, aún con esto la verdad es que lo disfrutó mucho, a continuación vemos varias escenas del cómo es que Aki y Denji viven juntos, como dato extra debo decir que en el manga solamente se nos muestran las escenas de Denji en la casa de Aki, mientras que solamente vemos la expresión de horror de Aki al ver todos los destrozos que este está haciendo en su casa, pero en cambio dentro del anime tenemos algunos agregados y creo que esto ayuda muchísimo más a que se muestre una vida cotidiana entre ambos, ya que vemos a Aki usar la lavadora o incluso también ir al baño después de los destrozos que hizo Denji, algo que nos demuestra más continuidad entre escenas, pero bueno finalmente es como ellos dos tienen una misión y nos comienzan a explicar un poco más acerca de los demonios, ya que al parecer existen ciertos casos especiales, no tanto como en el caso de Denji, de quien hasta ahora solamente se habían escuchado rumores, es decir de aquellos humanos que pueden convertirse en demonios, por lo que sí, Denji es un caso especial, siendo la razón por la que se unió a esta brigada, pero bueno en esta ocasión el demonio a quien fueron a atacar es un poseído o un hombre demonio y estos tipos de demonios surgen cuando un demonio domina el cadáver de un ser humano, por lo que el demonio tiene control total sobre el cuerpo y pierde la personalidad del humano, dándonos así una característica para identificarlos y es que las formas de sus cabezas son diferentes, ya que sí, por poner un ejemplo en el caso de Denji, cuando el humano recibe el poder del demonio pero él se queda al mando del cuerpo, estos tienen más características humanas y son difíciles de identificar, poniendo el ejemplo de que Denji simplemente tiene su marca en el pecho pero de ahí en fuera su apariencia física es completamente humana, a diferencia de los poseídos quienes tienen marcas en su rostro, haciéndolos mucho más fáciles de identificar, de esta manera es como Aki le pide a Denji que mate al demonio con su transformación para que pueda ver qué tan poderoso es, lamentablemente para Aki Denji decide no hacerlo, explicando que cuando se transforma en demonio hace sufrir mucho a aquellos a quienes mata, por lo que pensando que podría ser él decidió darle una muerte más tranquila a este poseído, algo que hace enfadar mucho a Aki diciendo que realmente los demonios no son para nada buenos y que él siempre que mata a uno busca que tenga mucho sufrimiento, revelándonos que un demonio mató a su familia frente a sus ojos y que todos los policías que se encuentran en este momento en la escena están buscando proteger a sus familias, por lo que si realmente quiere ser un cazador de demonios no debería demostrar misericordia alguna ante ellos. En cambio sabemos que Denji incluso estaría dispuesto a ser amigo de uno de estos demonios si es que realmente se lo permite, por lo que Aki sale muy enojado del lugar y nos damos cuenta de la diferencia de ideologías de estos dos, mostrando que serán un dúo bastante peculiar. Pero bien, una vez que Aki sale del lugar, Denji nos revela que realmente había otra razón por la cual decidió no pasar a su forma demoníaca y esta es que cuando se transforma ensucia demasiado el lugar y había unas revistas algo fuertes que le gustaría ver y debido a que no quería mancharlas es la razón por la cual decidió matar a ese demonio sin entrar en su forma demoníaca. De esta forma es como finalmente nuestro protagonista comienza a cuestionarse sobre cuál podría ser su meta, diciendo que el sueño de Aki es algo así como un tipo de venganza, mientras que el de los policías debería de ser proteger a sus familiares. De esta forma es como finalmente decide que el sueño que él tiene es poder tocar a Makima. Para ser exacto quiere tocar dos cosas de Makima, bueno supongo que me entiende. Y sí, este es el sueño de nuestro protagonista, algo completamente diferente a lo usual. Pero bueno, de esta forma cuando están dándole el reporte de la misión a Makima es que ella le dice a Denji que los cazadores de demonios cuando van a hacer patrullajes van en parejas y a Denji ya se le ha sido asignado su compañero y este se trata de Power, una poseída. Siendo este otro de los personajes más importantes dentro del manga y supongo que se lo pueden imaginar al decirnos que ella va a ser la compañera de Denji. Otro detalle que me gustaría mencionar es el hecho de que algunos podrían comentar que el aspecto de Power también es bastante humano, a diferencia de lo que se nos dijo de que los poseídos tenían su cabeza diferente. Pero realmente esta regla se sigue respetando y es que como se podrán dar cuenta, Power tiene cuernos, siendo justamente la característica que la hace ver como un poseído. A pesar de que en un principio él se encuentra algo descontento por la actitud de Power ya que es algo soberbia, al darse cuenta de otras dos razones muy importantes por las cuales va a ser una buena compañera, decide que está bien trabajar con ella y es así como finalmente salen a patrullar. De esta manera nos damos cuenta de que ella es bastante hiperactiva y también se nos dice que la razón por la que Makima la eligió para formar parte de la brigada es porque a pesar de ser una poseída tiene un alto nivel de raciocinio. Es por esa razón que ella está en periodo de prueba, pero al igual que Denji si algo se sale del control serán tratados como demonios y asesinados. De esta forma se nos muestran algunos otros puntos interesantes mientras están patrullando. Primero que nada vemos que al parecer Makima les dio una placa si los policías se les acercaban, porque de esta manera los dejarían hacer su trabajo. Y por otro lado se agrega aquí una escena de un gatito, algo que realmente es muy importante ya que los gatos en cierta forma son importantes dentro de la historia de Shine Sauman. Tampoco es que tengan mucho que ver con la trama, pero aún así en algunas escenas llegan a ser de importancia, además de que esta escena en el manga como tal no aparece. Pero bien, debido a los problemas que Power le está causando a Denji ya que es muy difícil de controlar al tener una personalidad tan imperactiva y recordar que supuestamente aquí la recomendó para ser compañera de Denji, comienza a pensar que seguramente la puso como su compañera para sabotearlo y hacer que finalmente Makima termine por despedirlo. Lamentablemente antes de que pueda pensar, Power rápidamente sale corriendo hacia un lugar en donde aparentemente hay olor a demonio, dándonos cuenta de que había otro cazador de demonios tratando de cazar a este demonio, además de que ya había evacuado a los civiles y estaba llamando por refuerzos. Lamentablemente para este último, Power llega antes que todo y destruye rápidamente al demonio que este cazador planeaba atacar, de esta manera terminando el episodio. Además debo de mencionar que esta última escena de Power ya había pasado en los trailers, pero sin duda alguna creo que es una escena grandiosa. Y bueno, vamos a comenzar a analizar algunos otros puntos importantes. Como se podrán dar cuenta, la razón principal por la cual se elimina la escena que les conté al principio de la niña demonio es precisamente por esto, para que alcanzara el tiempo para presentar a Power y a Aki en el mismo episodio, ya que ellos dos son personajes muy importantes dentro de la historia y era importante que se les presentara lo más rápido posible. Y creo que es por esa razón que se adaptaron estos tres episodios seguidos para poder llegar a la presentación de Power. Por otro lado, también debemos de hacer énfasis en el hecho de que en esta última escena podemos ver cómo es que Power logra crear un arma a base de sangre. Es la razón por la que el martillo es rojo, demostrándonos por dónde va su poder, aunque claramente eso se nos va a explicar un poco mejor en próximos episodios. Por otro lado, un dato que me parece interesante es el hecho de que la sangre de este demonio es morada, y como tal esto podría considerarse algún tipo de censura, pero la verdad es que yo no lo tomaría tanto como esto, debido al tipo de demonio que es. Siendo específicos un mojón de mar, es por esa razón que su sangre es de este color, y nos podemos dar cuenta de que realmente no trataron de censurar la escena debido a las que tuvimos en el anterior episodio y al hecho de que el martillo de Power, que ya dije, está hecho de sangre, también es rojo. Por lo que simplemente la razón por la que la sangre es morada es porque va más con el diseño del demonio. Además, por cuestión de estética, centrándonos en que el martillo de Power también es rojo, queda mucho mejor el contraste con que la sangre del monstruo sea morada. Pero bueno, ahora sí hemos terminado con este video. Espero les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de dejarme en los comentarios qué les pareció este capítulo y qué teorías tienen acerca de él. Por último, no olviden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.